Me di tu gran amor Cuando sentía que nadie me amaba Me diste tu calor Y tu presencia con mi no estaba Me di tu gran amor Cuando sentía que nadie me amaba Me diste tu calor Y tu presencia con mi no estaba No me di cuenta del amor que tu entregaste y me diste a mi De que la sangre desamada lo hiciste por mi De que el amor ya que en mi vida y ahora soy feliz Y ahora aclamo a tu nombre señora me aquí No me di cuenta del amor que tu entregaste a mi De que la sangre desamada lo hiciste por mi De que el amor ya que en mi vida y ahora soy feliz Y ahora aclamo a tu nombre señora me aquí Me di tu gran amor Cuando sentía que nadie me amaba Me diste tu calor Y tu presencia con mi no estaba Me di tu gran amor Cuando sentía que nadie me amaba Me diste tu calor Y tu presencia con mi no estaba Solo de tu amor Solo de tu amor Solo de tu amor quiero yo para poder tenerte Cambiaste mi mente Me diste tu amor Solo de tu amor quiero yo para poder tenerte Cambiaste mi mente Cambiaste mi mente Cambiaste tu amor Uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Para poder vivir, requiero de tu amor para yo existir Mi vida no es nada si no estás aquí Sin tu amor mi corazón para delatir Perdóname, sé que fallé Yo me dejé, me dejé llevar por el pecado No le hacía caso a lo que decía mi corazón Perdóname Señor Me diste un gran amor Cuando sentía que nadie me amaba Me diste tu calor Y tu presencia conmigo estaba Me diste un gran amor Cuando sentía que nadie me amaba Me diste tu calor Y tu presencia conmigo estaba Solo de tu amor me quiero yo para poder tenerte Cambiaste mi mente Me diste tu amor Solo de tu amor me quiero yo para poder tenerte Cambiaste mi mente Me diste tu amor Solo de tu amor me quiero yo para poder tenerte Cambiaste mi mente Cambiaste mi mente Me diste tu amor Gracias por nunca haberme dejado En las buenas y en las malas tu siempre has estado Lo único que resta es agradecerte Darte lo mejor Gracias 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 por ver el video